¿Qué es lo que puede alterar la tranquila y pacífica vida de un pueblecito mediterráneo? ¿Me vas a echar el polo a mí también? Ya no aguanto más. ¡Dios, Dios! Tú nunca más querido. Aquí se le está yendo la vida. ¡Me suelto a unos cabrones! ¿De quién ha sido la idea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Quieto! 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 ¡Quieto!